Hola a todo el mundo, mi nombre es Agustina y bienvenidos a mi canal Este video lo estoy grabando con esta luz porque es de noche, específicamente es la noche del domingo y son como las dos y media y la razón de la que estoy empezando el video aquí en este momento tan extraño es porque voy a grabar toda mi semana en las clases online, o sea, como es estar en la universidad online va a ser una especie de vlog y espero como ir grabando distintos momentos de lo que es estar en la universidad en esta situación, teniendo clases por Zoom y por distintas plataformas que son de videollamada creo que la idea de mi canal era ir mostrando como los distintos aspectos de la vida universitaria normal bueno, dada las circunstancias toca vivir este estilo de universidad, así que es lo que hay tengo que grabarlo, registrarlo y mostrarlo porque supongo que en el futuro será un recuerdo para mi misma como era la vida en este periodo, así que eso, espero que no me quede tan largo espero alcanzar a editarlo para cuando tenga que subirlo y si les gusta este video recuerden dejar su like y suscribirse para seguir viendo mi contenido así que ahora vamos con el vlog bueno, y quiero mostrar que aquí tengo un desastre porque estoy haciendo como el planner de mi semana en el bullet journal y además tuve una ayudantía y estaba estudiando varios temas así que tengo el desastre voy a terminar de hacer esto y quiero estudiar un ratito más hasta aproximadamente las 2 bueno, y es lunes a las 7 de 44, 45 y está en mi cara, así que bueno, es lo que hay voy a empezar el día terminando un resumen que empecé anoche y luego de eso yo creo que voy a desayunar, hacer mi cama, vestirme y todo eso porque alrededor de las 2 de la tarde ya tengo mi primera clase ahora lo que voy a estar haciendo es completar una ficha clínica nos están haciendo este tipo de como pacientes hipotéticos y tomo aquí mis apuntes sobre lo que nos van presentando el caso para después llenarlo aquí, así que eso voy a estar haciendo ahora bueno, ya estaba en clases tranquila y mi computador decidió empezar las clases verde así que voy a tener que entrar a la clase desde aquí, pero rápido bueno, y ya se acabó mi clase y les quería mostrar mi outfit ando con un bulso, una polera y zapatillas y es como lo que uso normalmente cuando tengo clases en línea no cuando tengo pruebas porque cuando tengo pruebas como que me gusta arreglarme y todas esas cosas y eso, es un outfit muy básico y tranqui para estar en mi casa porque de todas formas no me gusta quedarme en pijama todo el día y bueno, mi espejo está acá porque miren, se rompió así que ya no lo tengo colgado y no sé si voy a comprar otro o si vamos a arreglar este y ya es martes y decidí empezar a grabar en este momento porque estoy estudiando de una forma aquí más particular lo que estoy haciendo es hacer pizarra, en mi pizarra que tengo acá atrás empiezo a hacer esquemas de procesos que tengo que aprenderme o que a lo mejor me está costando entender y posteriormente eso lo memorizo o lo estudio bien ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy ya es miércoles y cuando estaba en pleno estudio con todas mis cosas Mi computador va y se reinicia de la nada Se empieza a poner loquito y me borro todas las páginas de mi segment Así que eso, ayuda Y recién estoy grabando ahora en la noche porque tenía una evaluación ahora en la tarde Que duró 5 horas y estuve estudiando todo el resto del día Así que ahora voy a seguir estudiando porque mañana tengo otra y eso ha sido mi día hasta ahora Y mi outfit de hoy es un poco más formal como con blusa y chaqueta Porque cuando tengo pruebas me gusta como prepararme no solo mentalmente y con estudios Sino que ni siquiera puedo pensar, tengo demasiado sueño Porque cuando tengo pruebas me gusta como no solo prepararme con los estudios Sino que mentalmente prepararme para lo que viene Y cuando me visto bien siento que estoy como, soy más capaz de hacer las cosas, no sé Es una cosa psicológica y bueno, así ando vestida La verdad me gusta mucho este outfit Y eso, ojalá me ha ido bien Ya, y quería mostrarles esto Estoy haciendo unos mapas conceptuales para ordenar la materia Pero me equivoqué en el título Así que lo que voy a hacer ahora es usar esto Es la bolsa del pan literalmente Que se puede usar para tapar como el error Y encima poner como el titulcito en una hoja blanca Entonces así no tienen que botar la hoja o no sé Poner kilos de corrector Pueden usar estas mismas bolsitas que ahora están dando en todo Y más encima queda súper bonito Porque le da como un efecto vintage, así como anticuado Bueno, ya es jueves y es la una de la tarde Acabo de terminar la última prueba que tenía en la semana Así que estoy muerta Mi escritorio está súper desordenado Tengo todo revuelto por todas partes Pero ya estoy aliviada porque por fin voy a poder descansar Entre comillas Voy a poder estudiar sin presión hoy en la tarde Y yo creo que lo más probable es que duermo un ratito ahora Porque estoy realmente cansada No sé si se alcanza a ver Pero tengo unas ojeras enormes Y bueno, otra cosa que voy a hacer Es organizar la semana que viene Voy a tomar este tiempo para hacer eso Y también calendarizar algunas cosas para más adelante ¡Suscríbete! 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 Y aquí está el bullet journal de la próxima semana que hice Agosto Agosto le di una temática como de plantitas y como papel craft Y si quieren ir a ver cómo hice la portada Y como los trackers de este mes Pueden ir a verlo a mi studigram Es instamedigraw Ahí subí un instagram tv mostrando como el proceso de creación de todo el mes de agosto Así que eso Vayan a seguirme yo también Y mi outfit de hoy es Hoy no me lo veo Es de este Son estas panties brillantes Que me encantan Con estos bototos que también me encantan Y me puse una falda Un chaleco blanquito Y la chaqueta de mezclilla de ayer Así que eso En la línea de que Cuando tengo evaluaciones me gusta como Vestirme bien Bueno y ahora lo último que me queda por hacer en la tarde Es leer unos temas Y resolver un caso clínico para mañana Tengo clase a las 8 de la mañana Así que espero terminar ya más temprano Para alcanzar a dormir un poco Y después de eso tengo una rotación online Es una clase con una doctora Y vemos unos pacientes online Así como pacientes ficticios Y luego de eso tendría una ayudantía a las 3 de la tarde Así que ya me queda poquito para terminar la semana Acabo de terminar mi caso clínico Está aquí Y además hice un pequeño resumen Que es este Y ya voy a dormir tranquila Por fin Es temprano Así que mañana me tengo que levantar a las 8 Para la última clase de la semana Decirme había levantado Son 10 para las 8 de la mañana Porque mi clase empezaba a las 8 Y mi profesora acaba de mandar un correo Hace 7 minutos Diciendo que la clase la suspendió Por motivos de enfermedad Esperamos que se encuentre bien Pero estas cosas son súper comunes En la universidad online Porque todos estamos viviendo Como unos procesos súper extraños Cualquier cosa nos puede pasar Y bueno es parte de la vida No sé si voy a dormir ahora Yo creo que voy a estar igual Porque me había hecho el ánimo de despertarme Aunque mi cara sea terrible Y tengo una cara de sueño enorme Pero eso Y increíblemente Todas las clases que tenía Después de la clase de la mañana También me las suspendieron Parece una broma Pero no lo es Y tal como dije Unas horas atrás Todo puede pasar En esta situación Las clases en línea Son así Muy predecibles Pueden pasar muchas cosas Como puede que se suspendan Derechamente Y no tengas nada que hacer Así que el resto de la tarde Estuve estudiando Avanzando en unas cosas Pero obviamente Estoy súper tranquila Porque no tengo una prueba Mañana O en los próximos días Que esté muy cerca Así que eso Ese fue el fin de mi semana Mostrándoles Cómo son más o menos Las clases Y el ritmo de la universidad online Es igual de demandante No sé si tanto Como la universidad presidencial Porque hay que quitarle Todo lo de los viajes Y esas cosas Pero al mismo tiempo Se extraña ver A mis compañeros Y compañeras Y toda lo que es La vida real Es una situación dura Pero creo que dentro de todo Soy muy afortunada Por lo que tengo Así que yo creo que Siempre hay que seguir Intentando dar lo mejor De uno o una misma Y eso Así termina el video de hoy Lo más probable Es que termine esta semana Editando el video Que tengo que subir Así que eso Espero que les haya gustado Este video Que lo hayan pasado bien Viendo los Que lo hayan disfrutado Si es así No se olviden De dejar su like Y suscribirse Si quieren seguir viendo Más de mi contenido Así que Nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!